Vamos con Francito, Francito Mucho francisco que ha lanzado 10 Con venía empezar Otra vez El chiquito tremendo de la teplaza El más joven Sí El más joven perú Maní En el siglo Maní Me cuesta el tome Esa es una canción Recuerdo que nadie Nadie lo rescata Porque nadie se acuerda de eso ¿Y qué me vas a cantar, contarte? En Máquina 58 ¿Oye, Chávez? La cantaste la semana pasada Sí, pero para hacer Yo ni quiero hacer la 59 de esta Ok No, pero esta es para I can't remember, ¿no? Yes Yes, it's fine Máquina 58 que llevó hacia la tragedia a muchos hermanos tíos entre San José y Heredia, esto ya hace muchos años fue como una pesadilla, cuando un tren sobrecargando cayó en el río Virilía, iban con un grupo carretano a visitar la lejita, pero no se imaginaron que su suerte estaba en su vida. En las aguas del Virilía, muchos dejaron su vida cuando un tren sobrecargando hace la lejita. Sí, eso hace muchos años, en 1951. Yo no había nacido chiquiera, pero mi familia sí recuerda que esta historia la tengo presente para todos. Una de las fieles de la lejita. Todos los sobrevivientes que amarran esa historia con dolor y la tristeza, porque olviden sus memorias que hoy en día transitan muy cerquita de su fuente y sin querer recordar a tu maldito accidente. y en las aguas del Virilía, muchos dejaron su vida. Y en los aguas del Virilía, muchos dejaron su su vida. Cuántos trensos de parado Al que el chica quitaría En aquella rompería En las aguas que vivía ¡Gracias! ¡Gracias!